Hola amigos de Playmo Podcast, bienvenidos una semana más y hoy vamos a ver esta preciosidad especial del año 2009 que tenemos aquí a nuestro conquistador español. Una referencia preciosa, todo un clásico que le tenía ganas y me han regalado hace poquito. Así que nada, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast. Hoy vamos a ver todo un clásico de los especial de Playmobil. El conquistador español, la referencia 4742, que salió al mercado en el año 2009. Ya tiene sus añitos y la verdad es que es una de mis referencias preferidas. Me lo regalaron hace poquito y vamos a abrirlo. Ah, por aquí. Vamos a ver si rompemos un poquito la caja. La verdad es que es una referencia muy sencilla. Aquí tenemos un catálogo. Me gusta coleccionar estos catálogos chiquitines. Son una preciosidad. Y los más antiguos más. Como veis, la referencia en verdad es bastante simple. Trae muy poquitas cosas. Pero el conjunto es una pasada. Además, este torso, este conjunto, no ha salido en ningún otro set ni nada parecido. Aquí tenemos los guantes que se nos resisten por aquí. Bueno, le dejamos por aquí la cajita. Y para empezar, vemos a nuestro conquistador. Que, como os digo, creo que no hay nada muy parecido en el resto de referencias. Como veis, es totalmente verde. Con rayitas en los pantalones y en las mangas de color rojo. Con sus pantalones y este pelito. Y esa barba típica de los Playmobil de esta época de soldados clásicos. Lo que lleva es una pechera metálica. Que ya le da otro aspecto, como veis. Y lleva las hombreras. Si os fijáis, en verdad es muy simple. No lleva gran cosa. Pero en cuanto se las pone, ya es otra cosa. Si os fijáis, lleva esta especie de hundidura. Ahí en las sombreras. Y luego, ¿qué le falta? Pues en verdad. Le ponemos... Para la espada. Le ponemos su casco, su yelmo. Muy típico. De esta época. Sus guantes. Perfecto. Y no me digáis que no cambio la cosa. Le ponemos su espada. Vamos a enfundarla. Que me gusta ponerse así. Y la alabarda. Una alabarda larga. Y mirad que soldado, que conquistador. Más chulo. Más chulo. Ya os digo. Referencia 4742. Es una de mis preferidas. De Playmobil. Y la verdad. No hay... Creo que ninguno. Muy parecido. Que sea parecido. A esta referencia. Un clásico que quería tener en mi colección. No suelo coleccionar de este tipo. Pero bueno. Tengo por ahí un par de soldados españoles. Un par de soldaditos. Que bien me valdrían para un tercio. Y yo creo que. Este les va a hacer compañía. Y así ya tengo. Tres soldaditos. Que ya. Os enseñaré. En otra ocasión. Y yo creo que. Vale la pena tenerlo. Pues nada. Amigos. Ya sabéis. Si queréis ver referencias. Unboxings. Y vídeos como este. No olvidéis suscribiros al canal. Dar al me gusta. Y a la campanita. Y no olvidéis seguirme. En las redes sociales. En Facebook. En Instagram. Y en Twitter. Hasta la semana que viene.